Un acto vandálico se registró a tempranas horas del día de hoy en el barrio Las Manuelitas. Un taxista fue lesionado en la cabeza a manos de un atracador. El conductor de servicio público indicó que en dicho sector de la ciudad, un delincuente le propinó una herida abierta tras golpearlo con la cacha de un arma de fuego con lo cual lo intimidó, pero que en la agresión alcanzó a desarmar al ladrón quien luego se dio a la huida. ¿A quién voy a demandar? Aquí en Valledupar estamos sin policía, no hay seguridad por ninguna parte. La policía llegó como 20 minutos después, 15 minutos después. El arma, ellos se quedaron con el arma, porque yo se la entregué a los policías que llegaron al parqueadero, ni siquiera al lugar de los hechos, yo estaba como a cuadro y media del parqueadero. ¿Y a quién voy a demandar? Si el man tenía un casco y un chaleco negro, la misma difrac que utilizan aquí los mototazistas, porque se disfrazan de mototazistas y salen a atracar. Los miembros de la fuerza pública hicieron presencia en lugar y según el afectado, los uniformados se encargaron de confiscar el arma de fuego y supuestamente no le brindaron la ayuda necesaria, al no trasladarlo a un centro asistencial. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la CEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, Colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal.